Buenas tardes, voy a participar en el Festival de Poesía de Chiapas del mes de octubre 2024. En este caso para presentar mi nuevo libro, Poemario Argol, es mi quinto libro. Yo soy Claudia Panicelo y ya tengo otros libros, tengo una novela que se llama Libro de los amantes de 544 páginas, tengo un poemario que se llama Cartas a un hombre desconocido, otro libro de cuentos que se llama Invierno en Dorién y un poemario que se llama Tapiz de la maternidad. En este caso, Argol es un libro que escribí por varios años, es un poemario que reúne poesías para un amor de muchos años y transita por varias etapas. El nombre del texto remite al barco construido por los enamorados. La obra se divide en cuatro partes que marcan diferentes momentos e instancias vividas en torno a este amor. La primera se llama Estrella del Argor, que sería el recuerdo del amor en la lejanía, marcando el inicio del poemario. Sigue Argol en el río, que remite a la época más dulce de la reunión de los enamorados. La tercera parte es Naufragio a la del argol, que se refiere a la ruptura de la pareja. La obra finaliza con Del argol Estela, que es la vuelta al presente con la reflexión en la distancia de la pérdida del ser amado. Los poemas están alternados con pinturas de Gerardo Barbano y de Claudia Panicelo. Gerardo Barbano, por supuesto, es a quien se destina el poema. Bueno, entonces voy a leer algunas de las diversas etapas. En la primera etapa, que sería ese recuerdo en lejanía, voy a leer Sonora Estrella. Mi corazón está nublado en el río de tu ausencia, porque mi reloj se ha perdido en álbumes de recuerdos. Y es de mi opaco cielo la única tu sonora estrella, de esta tarde lastimera la amorosa hoja resuena. En el verde monte agreste de tu eterna mirada serena. Y no sé cómo las horas corren corrida en carrera, de inexorable oscura noche sin ti en entrincado laberinto. Y no sé cómo caía en trueno del maquiavélico rayo funesto, ni cómo nos arrebantaron el elegido paraíso nuestro. Ni cómo de malos consejos mudos mis oídos atendieron tan inextricables caminos famélicos del presente esquivo. Y sólo tu sonora estrella guía de mi recorrido, tu lucero. Otro de esta parte es Naufragio. ¿Por qué fui mi propio escorpión? ¿Por qué pude destrozarme y contigo destrozarte? ¿Por qué en ese momento eras un león, envistiendo sin límite el manto de nuestro amor sagrado? ¿Qué mágica infusión malvada corría por nuestras venas atrapadas? ¿Cómo pude morderme con veneno a mí misma? ¿Cómo pudiste profanar con asesinas palabras, fulminar con furia del león el hogar? ¿Cómo pude destruir? ¿Cómo pudiste aniquilar? ¿Cómo pudimos dejar nuestro algol naufragar? Las cuadernas enmohecer, la quilla rumbrar, la marina sur derrumbar. El más ideal de los paraísos, exterminar por malos avisos de agras antiguas enseñanzas, desheladas, malintencionadas, escuchando por tontería pura, generando el naufragio abismal y profundo. El incienso se apagó de la llama nuestra, el hogar se enmudeció del fuego nuestro. No supimos pervivir en la llama, no supimos del mal defendernos. Por pura cristalina blancura de sagrados corazones nuestros. ¿Por qué de la breve vida además se pierde el tesoro? ¿Qué tontos perdidos del amor el dorado oro? Sólo hoy el brillo opacado en la foto del ayer anhelado, en la pintura desgastado, del rugido en caída profunda, que hoy el poema circunda. Sólo hoy me invade el río cuando entre mi mudo mundo pienso universo alternativo, donde no nos convertimos ni en escorpión ni en león, ni nunca tuvimos naufragio. Y vive en nosotros la llama nuestra, y vive en nosotros el argol, y vive la marina nuestra. Luego del argol en el río, de la época más dulce de la pareja, tenemos. rey dorado mi príncipe azul, mi rey dorado mi amado, dame hoy y siempre tu voz, tu caricia y tu mirada y seré feliz sentir, me gusta sentir el tambor de tu corazón cuando cansados, exhaustos después de amarnos sobre tu pecho me reclino y así dormirme al compás de tu canción y por último, de la última parte peregrina soy una peregrina en el desierto de tu recuerdo y el viento en remolino, mi corazón arrastra mi memoria en granos de arena y me arrastro en el yermo presente de tu sombra hacia el agua clara clara de tu oasis fresco y el viento me da rumba en rústica tormenta y el viento me tapa los ojos mudos de arena y en ilusionismo a lo lejos como castillo moldea tu presencia matinal en lejana espera y el espejismo en distancia como castillo resplandece tu recuerdo que anochece índiga camina esperanzada hacia cristalina cascada de tu acuática cercanía muchas gracias gracias